Hola a todos, en esta ocasión voy a leer el testimonio de una señorita que nos lo ha compartido a través de los comentarios en uno de nuestros vídeos de Conozca a los Ex-Mormones. Desconozco el origen geográfico y la verdad no tengo muchos datos para contrastar que estos hechos sean verídicos, pero me he querido prestar de altavoz ya que para que este tipo de testimonios también sean escuchados. Porque para aquellos de alabanza y que todo es maravilloso en la iglesia, pues ya los podemos escuchar los domingos de ayuno y testimonio en cualquier capilla de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cualquier primer domingo de cada mes, todo nubes de algodón, arcoiris, unicornios y los mantras de ellas, sé que esta es la iglesia verdadera, sé que el libro de Mormón es verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente las cosas que pasan, o sea, lo que puede dar nombre a un testimonio real, pues no se suele decir en el atril, ¿no? Así que vamos a conocer las experiencias de esta persona. Le he puesto de título siete años de mormonismo. Es algo breve, pero es el tiempo que ella permaneció en la iglesia. Es algo breve el testimonio, quiero decir, o sea, lo que nos ha escrito, pero bueno. Vamos para allá. Dice, a ver. Estuve siete años en esa iglesia y aunque no puedo generalizar, al menos en mi barrio encontré las peores personas que he conocido en mi vida. También había gente linda, pero en general conocí lo peor. Y les voy a contar un poco para que se den una idea y voy a dejar lo peor para el final. Yo soy una persona muy atlética porque amo la natación. Y cuando llegué, lo primero que tuve fueron ataques de las hermanas a mi cuerpo diciendo que parecía una p***. Y que tenía que engordar o hacer algo porque mi cuerpo era un instrumento para atentar a los hermanos. Cuando subía fotos de mis competencias a mis redes sociales, me decían que no debía subir fotos con mi traje de baño de la academia porque era pecado. Y que no debía entrar así a la alberca porque era pecado, como si se pudiera nadar con ropa. Un tiempo tuve que salirme de la natación porque no me dejaban en paz y me sentía la peor de las mujeres por usar traje de baño para competir. En los convivios Haas le daban el presupuesto a la hija del obispo y su amiga y con eso se iban a comprar maquillaje y ropa. Yo ganaba bien y tenía el descaro de pedirme dinero y yo terminaba pagándolo todo. Los convivios Haas siempre se hacían en la casa de la amiga de la hija del obispo. Y no solo éramos los Haas, también la familia de la amiga y ellos iban poco a poco guardando la comida en su refri para que no se les fueran a parar las moscas. Y al final sacaban solo un poco de todo lo que llevaba yo. La verdad sí sentí mucho abuso por su parte. Cuando me quedé sin trabajo, el obispo me hacía sentir horrible por no dar el diezmo y sabiendo que estaba desempleada, una hermana me llamó para que lleve una caja de refresco a un convivio. Le dije que no iba a ir porque no tenía dinero para costear la caja y se enojó. Las veces que fui a convivios, mientras no tenía trabajo, la hija de la hermana que me pidió el refresco me decía, ¡Ach, tenías que llegar! ¿Para qué venías si ni traes nada? Ya cayó la mosca en la sopa. Los demás miembros se reían. Realmente yo no veía nada de solidaridad y bondad que decían tener. Mientras trabajaba y ganaba bien, me pedían un montón de cosas. Los misioneros comían a diario en mi casa. Yo soy vegetariana, pero compraba carne para ellos. En una ocasión serví mi plato de ensalada y un misionero comenzó a meter su mano en mi plato como si nada. Y se acabó mi comida. Al principio me explotaban haciendo el aseo y un día que me tocó hacerlo con la hija del obispo, me dijeron que lo iba a tener que hacer yo sola porque a la princesa no la podían poner a hacer eso ni en su casa y menos ahí. La presidenta de la sociedad de socorro se robaba todo el dinero que le dábamos para las convivencias y la justificaban porque estaba muy necesitada, que porque estaba muy necesitada. Ya total me salí y un día un hermano me buscó y me dijo que Dios le reveló que yo era su compañera eterna y que íbamos a tener gemelos. Le dije que yo no quería ser madre, que mi meta era mi carrera, no el matrimonio. Y me dijo que era una puta. Uno de los hombres jóvenes se quiso propasar conmigo. Luego se enteró que yo tenía novio y me mandó mensajes horribles preguntando ¿Por qué con tu novio sí y conmigo no? Y no dejaba de acosarme. Tuve que cerrar mi cuenta de Facebook, cambiar mi número de teléfono y hasta el número de mi casa. Otra hermana robó fotos de mi perfil y las publicó en una página diciendo que yo era una prosti y que quien me pidiera fotos yo las mandaba. Y no fue solo conmigo, hizo lo mismo con su sobrina de 10 años solo que para que pensaran que había sido la mamá de la niña y ocasionarle un problema. A otro hermano le hizo lo mismo diciendo que era gay y a otra hermana diciendo igual que era lesbiana. Esa trastornada disfruta de quemar a la gente en redes. Y por último, ayer me encontré a la hermana y como supo que estoy viviendo con mi pareja, me dijo que era una pecadora porque seguro teníamos intimidad sin estar casados. Y me gritó que merezco que me... Y todavía esa gente pretende que vuelva a la iglesia. Absolutamente no. Y no creo que en los barrios toda la gente sea igual. No es bueno generalizar, pero al menos en el que yo iba, hacían las peores bajezas y no quiero regresar nunca. En los comentarios veo mucha gente que no respeta y no muestra por ningún lado el amor y la bondad que según profesa. Sé que no todos son así y también hay gente muy respetuosa. Un abrazo enorme para todos aquellos que sí actúan conforme a lo que predican. Bueno, eso es todo. Dime en los comentarios si quieres que lea tu experiencia, si es breve y concisa o si es más extensa. Aquí está el micrófono y la cámara o bueno, lo que gustes. Nos vemos la próxima. Adiós.